Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República En un viaje redondo, el viaje de regreso se está agilizando para permitirle al cliente que tal vez tiene que adaptar su modalidad a animarse y probar desde el día de hoy usar esa nueva modalidad. O sea, a lo largo obviamente no va a ser algo que se va a manejar así, pero inicialmente nosotros también le queremos abrir la puerta a nuestros clientes y mostrarles de primera mano cómo opera este ferro. Exactamente, así es. O sea, es algo histórico que viene trabajando desde muchos años y los dos países le han puesto mucho, mucho desempeño, cientos de personas que no podemos nombrar todas personalmente, pero ha sido un gran, gran esfuerzo y estamos sumamente emocionados de por fin ver partir el ferry la primera vez desde Puerto de la Unión. Sí, es esencial, o sea, esto es un trabajo de equipo desde el primer hasta el último día y no va a funcionar si no todos nos damos la mano y nos apoyamos en cualquier inconveniente o también procesos regulares de la operación. Sí, la verdad que se ha mostrado mucha apertura para generar incentivos al comercio, de abrirse, de apostarle a esta región de la Unión, de confiar en las posibilidades que aún todavía tiene Puerto Caldera. Entonces, estamos sumamente agradecidos con los dos gobiernos y esperamos continuar ese buen trabajo. Exacto, tenemos que ajustarnos un poquito a la marea que va a variar una hora, dos horas y se maneja nuestra página web que se comunica el itinerario exacto para la semana pasada y el cliente que ya buqueó sabe que va a ser la salida de la mañana y se le va a comunicar por e-mail cuando se tenga el dato exacto de acuerdo a la marea. Así es, es un proyecto que va a traer beneficios no solo a El Salvador, por supuesto que a la industria de Costa Rica también y a toda la región. Esta mañana en el primer buque que sale de nuestro país ya incluso va a mercadería de Guatemala, empresarios que al igual que los empresarios salvadoreños han creído en este proyecto y el día uno ya están enviando mercadería al mercado costarricense. Así que hoy no solo damos inicio a esta ruta, a esta modalidad que va a conectar de manera rápida a El Salvador con Costa Rica, sino que este es un proyecto que representa una nueva fase en el intercambio comercial de toda la región centroamericana.